Te invitamos a vivir con nosotros la 71ª Feria de las Flores, eventos religiosos, culturales y deportivos, conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo, además de exposiciones fotográficas, noches de trova y danzas autóctonas y nacionales, arte, cultura y tradición en la 71ª Feria de las Flores, del 6 al 15 de marzo, Pochinango 2008-2011. ¡Gracias!